Like si te gusta YoloAventuras y eres aventureo de corazón Pero antes de iniciar con el video te quiero recomendar esta pagina donde puedes conseguir miles de diamantes como tambien puedes conseguir Alok y CR7 que son los personajes mas buscados tambien puedes conseguir pases elites y todo esto gratis en los links que estan en la descripcion de este video asi que vamos crack entra Comenta YoloAventuras letra por letra y te saludo en el proximo video Los aventureos que se ganaron un saludo en el video de hoy son Sigueme en instagram para un saludo Vamos a ver quien va a ganar en esta pelea Yolo Uy esta parejo pero los dos estan tornidos Estan malisimos pero yo creo que me apuesto por fermas Dale Diecisiete 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 Que se la quite Que se la quite Que se la quite Que era el que tuviera mas Aja A ver Mucha ropa Yolo 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 Chicharrones Yolo planets Yolo Ap 골�inger ¡Suscríbete! ¡Gracias!